Este brazalete sirve para rastrearlos y monitorear que no salgan del perímetro definido. Desde este centro de control y monitoreo electrónico que se puso en operación, puede saberse la ubicación exacta y el desplazamiento de quien porta el brazalete, que emite una alerta si quisieran quitarlo. Aseguran, es un modelo exitoso de readaptación social. Desde este centro podemos también monitorear a las zonas que hoy día tienen un dispositivo electrónico de seguridad en donde podemos ver cómo una persona con su dispositivo electrónico bien ubicado está en el domicilio que el juez en su momento le autorizó y esto es gracias al uso de las tecnologías de la información y a la innovación que el gobierno del estado, con el apoyo del gobierno federal, estamos impulsando, estamos implementando. El estado de México se pone a la vanguardia al entregar a partir de hoy 100 nuevos brazaletes electrónicos para igual número de personas a efecto de que puedan lograr una verdadera readaptación social desde su hogar, siendo productivos, trabajando en algún lugar determinado y no al interior de prisión o al interior de la cárcel. Así funciona esta medida preliberatoria que aplica para reclusos sentenciados con 13 hasta 15 años de prisión por delitos no graves y que hayan delinquido por primera vez. Además, deben cubrir la reparación del daño fijada y haber cumplido en prisión tres cuartas partes de su sentencia. Que ya hayan cumplido tres cuartas partes de la sentencia y hayan cubierto la reparación del daño que ocasionaron. Vale la pena subrayar una vez más que ni un secuestrador, que ni un homicida calificado, que un violador podrá estar en la hipótesis del beneficio o el otorgamiento de estos brazaletes electrónicos. Es un paso vanguardista, innovador en materia de readaptación y reintegración social. Es un sistema de localización y rastreo que tiene por objetivo evitar el uso excesivo de la prisión como sanción penal, otorgando una oportunidad a los sentenciados para reinsertarse a la sociedad de forma exitosa bajo la supervisión y control del Estado. Con el nuevo centro de operaciones, también supervisarán las medidas de seguridad de los 21 centros penitenciarios de control estatal. Además, se formó un patronato que dicen ayudará a dignificar la vida de los reclusos en esta entidad. Con imágenes de Rafael Fuente, Jorge Mercado, Antena 125.